Nací un 6 de abril de 1986, a las 8.25 de la mañana. Sí, fui muy tempranera. Dice mi mamá que cuando iba en el carro se le rompió la fuente. Creo que no costé trabajo para salir. Mis cumpleaños siempre transcurrían con normalidad. Eran divertidos hasta donde me acuerdo. Mi mamá nos festejaba a mí y a mi hermana a nuestros cumpleaños. Pero por alguna razón a mí no me gustaban. Nunca me ha gustado festejar mi cumpleaños. De hecho, mi miedo era que no llegara nadie a la fiesta. También, para ser sincera, otra cosa que no me gusta de los cumpleaños es que tienes que estar organizando todo. Y más que disfrutar, estás preocupado porque no falte nada y que los invitados se la pasen bien. Y entonces yo pienso, pues la fiesta ya pasó a ser de los invitados. En fin. Y les voy a contar algo. No me gusta que me canten las mañanitas. No sé, me da mucha tristeza y ganas de llorar. Y eso no ha cambiado. Y conforme pasó el tiempo, decidí no hacer más fiestas ni reuniones por el día de mi cumpleaños. Solamente iba a festejar con personas que realmente estuvieran muy cercanas a mí. Y que me conocieran. Desde el 2018, tomé una bella tradición de regalarme algo hecho por mí. Y así ha sido hasta ahora. Pero esta vez lo quise hacer un poco diferente. Desde que fui chiquita, siempre fui una niña muy creativa y muy niña. O sea, jugué con muñecas hasta los 12 años o 13 años. Yo jugaba con muñecas. Y tenía mi cuarto lleno de juguetes ya estando grande, ¿no? Y la verdad es que yo disfrutaba mucho. Yo disfrutaba mucho tener esa capacidad de poder aún jugar. Que se te va quitando cuando eres ya un adulto. Y yo la verdad nunca quise ser grande. O sea, yo no fui de las niñas que dijo, ¡ay, ya quiero ser grande! No, yo quería seguir siendo niña. Siempre mis papás estuvieron ahí como para apoyarme, ¿no? Mi mamá, sobre todo, siempre fue una persona que nunca me dijo, ¡no lo hagas! Siempre fue, inténtalo. Siempre fue muy respetuosa con mi vida y con lo que yo quería hacer. Y claro, había veces que me decían, ¡no, eso no! Desde chiquita fui muy payasa. Yo creo que eso lo traigo de mi papá. Porque sí, siempre hace chistes y bromas. También tiene un carácter muy fuerte. Y cuando yo era chiquita, pues sí, nos regañaba bastante. Pero también recuerdo muchas cosas chistosas de él, ¿no? Y que me hacen reír un montón. Entonces, pues yo creo que de ahí viene. Y me gusta hacer reír a la gente. Soy muy seria al principio. Soy muchísimo muy seria. Y a veces hasta puedo proyectar que la vida para mí es como muy seria. Pero ya conforme me van conociendo, voy sacando de mí la brenda que llevo dentro y la payasa que llevo dentro. Y siempre cuento mis anécdotas, burlándome así de mí misma. Y haciendo, pues, chistes y bromas. Disfruto, disfruto ver a la gente reírse. Ya tengo 36 años y es como, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a explorar otro tipo de arte, otra disciplina? Claro que sí, sí me da un poquito de temor a ser juzgada. Creo que todos los humanos, pues sí, nos da un poquitito miedo a qué es lo que va a pensar la gente de nosotros. Y más cuando nos exponemos para que conozcan un poco más de nuestro trabajo, de nosotros. Pero habrá gente que opine cosas lindas y gente que opine lo peor de ti. Es como cuando una persona nunca opina nada. Cuando te ves guapísimo o guapísima y nunca dice nada. Pero el día que te ves fatal, ese día dice un comentario. Tan halagador como, ¿qué tienes? Te ves fatal. Pero bueno, si siempre nos preocupamos por eso, pues, nunca vamos a hacer nada. Entonces, yo elegí la opción de hacerlo y no prestarle tanta energía a personas que, o cosas que no lo necesitan. Bueno, pero regresando al tema de los regalos por el día de mi cumpleaños. Los años anteriores me había dado un vestido hecho por mí. Pero este año quería que fuera algo diferente, no solo un vestido, sino alguna cosa que nunca hubiera hecho antes. Y eso era el clown. ¿Cómo llegué hasta aquí? Pues, yo estaba de casualidad buscando en internet acerca de paletas de colores. Y Pinterest me llevó de una cosa a otra. Y así conocí a Chula de Clown y a Barnaby King, quien es la persona con quien tomé clases de clown. Todo era en inglés. Espero haya aprendido bien. Para mí fue un proceso tan sanador. Desde hacer todo mi vestuario de forma muy análoga. Mi overall lo pinté con grana cochinilla. Y mi sombrero lo hice de papel maché. Todo ocupando lo que tuviera a la mano. Pinturas acrílicas, pegamento, cosas que recogí de la naturaleza, flores y pino. ¿Qué si me ayudó con la pena? Sí, un poco. Porque no es lo mismo que tener a un público viéndote a no tener a nadie. Pero, sí, la última clase fue en Zoom y yo realmente moría de pena. Todos nos estábamos viendo. Y la verdad es que yo no tenía idea de lo que tenía que hacer. Todos mis compañeritos sí, ellos eran clown profesionales. Así que solo comencé a hacer lo que mi cuerpo y mi imaginación querían. ¿Cómo agarro valor para hacer las cosas? Pues, así. Pensando en que a esta vida nada más se viene una vez. Y que sería un desperdicio solamente girar en círculos sin explorar otros senderos. Pues, yo espero les guste mi video. Y a ver qué sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!